El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Viernes 24 de Febrero, Salmo 50 A un corazón contrito Señor, no lo desprecias A un corazón contrito Señor, no lo desprecias Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor Apiádate de mí y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos Y purifícame de todos mis pecados A un corazón contrito Señor, no lo desprecias Puesto que reconozco mis culpas Tengo siempre presente mis pecados Contra ti solo pequé, Señor Haciendo lo que a tus ojos era malo A un corazón contrito Señor, Señor Señor, no lo desprecias Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios Y si te ofreciera un holocausto No te agradaría Un corazón contrito Un corazón contrito Señor, Señor, no lo desprecias Señor, no lo desprecias Señor, no lo desprecias Señor, no lo desprecias Gracias.